Ojo con la falsa doctrina. Alguien dijo que todos los caminos conducen a Roma y no es extraño, pero al cielo solamente Jesucristo. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y obviamente Jesús representa la doctrina sana, el mensaje puro que está reflejado allí en las sagradas escrituras. El apóstol Pablo dijo en primera de Timoteo capítulo 1 en el verso 3 como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina.